Y tenemos estrenos porque hoy es jueves, 7 son los estrenos que van a cambiar, actualizar la carterera cinematográfica argentina. Vuelven los Minions, pero ya nos agarraron las imágenes. Vamos con un bolso lleno de carteras con Celia, la chica que veías recién en pantalla. Una joven bailarina, coreógrafa, dramaturga que decide armar un espectáculo performático con la basura que su madre acumula y ha acumulado compulsivamente. Hay veces escenas de la casa que no se puede creer y que fue motivo de que Celia no fuera a la casa de su madre por años. Y en el proceso de creación de este proyecto Diógenes, como lo llama, Celia tiene obligadamente un acercamiento con su madre yendo a la casa de ella y a poder intentar de alguna manera también ayudarla. Nos vamos para La herida y el cuchillo, un documental que está centrado en el trabajo de Emilio García Huevi, un artista multidisciplinario en el cual la cámara sigue entre el 2014 y 2019, grabando distintos ensayos de obras y montajes de Huevi y a través de esos fragmentos se retrata el proceso creativo, la dirección de actores y actrices también, el permanente cruce de disciplinas que genera de sus obras y como el propio artista también, el cruce de disciplinas que se ve también en este documental. Nos vamos para Aluvión, película y proyecto coral con seis historias distintas, pero con también directores y protagonistas distintos. Las historias se están desarrollando en paralelo y durante el día de votación, en diciembre del 2017, cuando en la Cámara de Diputados de la Nación se trataba la reforma previsional del sistema de jubilaciones y pensiones, que generaba una multitudinaria manifestación. Fue dirigida, surgida en la carrera de licenciatura de datos y audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes y fue además la tesis de grado de varios integrantes del equipo. Nos vamos para Retratos del Futuro. Me gustó mucho, muy particular, porque es un viaje muy personal que hace la directora, Birna Molina, surgido al llegar la pandemia, cuando debe interrumpir la película que estaba haciendo y advierte que el futuro distópico se volvió real y se volvió presente. Y ya que estamos, ¿de qué se trata el futuro? Y arma un collage con fotos, con imágenes de archivo, videos, con distintos soportes que sirven para expresar reflexiones sobre el futuro, el trabajo, también sobre la muerte, sobre la vida misma, una declaración de principios en algún punto de la directora de cómo piensa la vida, de desigualdades sociales, también de los cambios políticos y sociales que atravesó la Argentina en su generación, surgida en la década de los 70. Súper interesante.